¡Hola gente guapa! ¡Hola gente guapa! La pregunta de hoy es ¿Es lo mismo minoxidil al 5% para tratamiento tópico que 5mg de minoxidil oral? Y la respuesta es clara, no, aunque puede parecer que estamos hablando de lo mismo no tiene nada que ver una cosa con la otra. Algunos pacientes cuando pasas de minoxidil tópico a minoxidil oral te dicen que les has bajado la dosis porque pasas de minoxidil al 5% a tomar 2mg de la pastilla. Es importante decir que cada vía de administración tiene unas características concretas y no son comparables bajo ningún concepto en las cantidades de una cosa con las cantidades de la otra. Así que resumiendo, una cosa es el porcentaje de minoxidil en una solución alcohólica para el cuero cabelludo y la otra son los miligramos de minoxidil que tiene una pastilla. Recuerda que minoxidil oral es un fármaco anti hipertensivo y no deberías tomarlo por tu cuenta y sin supervisión médica. ¡Hasta el próximo programa gente guapa!